Atentos por favor, que antes igual que hemos perdido en puto bravo por no estar atentos De verdad perdón las partidas por estar empanados Si no, ir tirando a vosotros, yo ahora iré Si es que tienes que abrir tú, ¿no? Ah, no puede abrir el pack Sí, 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 sí Y lleva esto el defu, el avión Vamos, chaval, vamos No hay nadie, ¿vale? Ahora mismo no hay nadie en ascensores La ascensión, la ascensión Ah, yo decía ascensores Abajo, 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 abajo Detrás de la escalera, detrás de la escalera, se va, se va Que no huya Si perdemos un 5 para 3 Ahora hay uno en área abierta, en área abierta Un 4 para 3 Vamos, vamos Dos en punto, dos en punto Dos en punto, dos en punto Dos en punto, dos en punto Dos en punto Es una escalera Estamos trolleando No está el... Es que ahora tenemos que salir de aquí para coger el seda, loco Había trolleado Es que van a estar campeando el seda Si, es que van a estar, joder Hay una tercera planta, eh Y... Si, hay uno en main Debajo de la escalera Hermano Mírenme el don de main Mírenme el don de main Voy a salir por... Creo que vi el de la tercera planta Quita No como el dron Así, aquí Voy a salir por la calle Y desentro por la calle Que igual no se lo esperan Yo voy a entrar por main Y me como al de main Sigue ahí debajo de la escalera de main No hay... No veo a nadie por main Ah, como una ley Mierda Tiene que estar en el cuartito El legend estaría en área abierta Que es que nos... Que nos ha matado Si, si, aquí hay uno Se va... Se va para la salita pequeña Eh... Está bastante tocado la salita esa, eh Vale, hay otro... Hay otro main main Aguanta Vale, el otro main main ¿Main main donde? Si, aquí, justo Justo nada más entrar En la... Ah, en... 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 Oh, no, no, perdón Esa era 5K Yo soy yo, cabrón Ah, vale, pobre Yo diciendo ¿Cómo coño va a estar aquí si soy yo? Vale, pues... Aquí, aquí, aquí hay lesiones aquí Pin 5, pin 5 Es que le das el marmol Tira a 5K Si puedes Aquí está Eh... Ascensor, ascensor, ascensor Ascensor 1 Aquí, aquí Pin 5 Voy con el blitz Pin 5, blitz Hermano Muérete Lo tienes a 1 de vida en lesiones A 1 de vida al 100% Eh... Una bala Eh... Yo que tu tropeo la... Plántale, plantale en B, loco No creo que tenga impacto, a lo mejor no tiene No, impacto me la ha gastado, tío Y la otra cámara, la gasto, se da bien No, p*** No, p*** Vale Que buena, chaval Bien, bien, bien Ufff Mira abierta También Mira... Mira de... La mira está abierta Y hay uno en dinero, en lesión La jodería limpio también Vale Hay uno en escaleras azules Escaleras azules Escaleras azules Al fondo Se baja Se baja, creo Se baja o sube Eso es la ela Ela en archivos Que lo sepáis Vente pa'ca Y ahora te vas pa' main Y abre esa mira de main, vale La ela archivos, cuidado Vale, vale Estoy yo Está tocada Me mata Me mata Joder, me mata, tío La p***la ¿Dónde está? Está en main Buena Muerta Muerta Muerta, buena Muerta Suerte A ver que busque la playlist esta vez a Mari Que ya se me ha pirao Desde que me hablaste No, p***la ¿Se ha caído Twitch o algo mi stream? Porque no habla nadie en tanto rato Ni para decir feo La mira la tienes abierta, babycheats Ah, estáis, estáis ahí La mira estaría por la mira Perdona, que estoy minimizando En bombea no hay nadie, pero en conector sí que hay gente Y en linero está lesión, todavía Tírate, tírate, tírate Dale con dos cojones Plantala, 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 tú planta No Te va a matar Lo ha roto hace cuatro el otro, no me lo creo Ah, tío, era buena, era buena, tío, me moví yo mal Han reforzado, no han hecho el Lo que hace últimamente la gente No sé, lo que se hace, abrí la pared, la línea Igual está, está bastante bien Uno jugando Vaya puto chalado, loco Está durísimo, bro Vale, la ELA, la ELA en el pasillo Sí, uno jugando ciber detrás de un escudo Ese escudo es... Cuidado detrás, Firo Estás jugando un escudo, eh El ciber ¿Medio eléctrico o algo así? No, vale Puedes abrir... Joder, no tiene mucha cosa, eh Voy a quitar la Thunder Joder, la ELA, ¿tú? ¿De dónde? Eh, nada, encuadrado arriba El pin este es insufrible, rompo las cosas con D-Lay, tío Es que me me he mucho antes Ya, uno main, en mi vuelta, te va a salir por main Está escondido en el pin 3, ¿tú dónde estás? Pin 3 está escondido el pago Pero... Lo puedes ver desde el tejado, eh Sí, sí, se va a mover, se va a mover Lo pineo y se mueve, espérate Pero, ¿desde dónde coño lo veo? Desde la escala voy Ya creo que lo vas a ver Mira, va para la escalera Va para la escalera Nada, va a subir la escalera ¿No lo ves, no? Sí lo veo, pero es blindada esta puta ventana, tío Está en ascensor, ¿me podéis mirar el dron? Sí Aquí hay la ELA, sí Te voy fatal de pin, tío Es que me la he jugado muchísimo ¡Qué basura el pin, tío! Y ahora baja, ¿sabes? Yo he intentado piquear a la ELA y me ha visto antes que yo Mira, cuando morimos es cuando baja No sé, sí Me gusta mucho la sesión golfa Lo dice siempre Que él sí puede, va a la sesión golfa Es lo que le gusta Están ya dentro de level Un escudo Tienen Monty, sí, está en open area Y tienen knock La knock va a Marmol Rompió cambra y baja para Marmol, eh Sí Estoy holdeando main a ver si le iban a abrir O sea, si hay alguien a abrir main Me matan Se ha tirado, se ha tirado la Yana Se ha tirado la Yana Se ha tirado la Yana Están plantando, lo mato, ¿vale? Muerto el Sledge, voy a la hatch Hay uno en punto todavía, eh Sí, yana está pingada Ya estás a la hatch Lo sabe, tío Está en el cuartito, eh Plantando en el pink rojo Están dos abajo, eh Puedes mirar por la hatch Te traje la bomba a dos, eh Te los comes a los dos A tú, a ti, tío Otro más, eh 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 Venga, va Mira lo que le he quitado, tío Pero qué chiste es este La verdad que sí Vaya juego de mierda, loco Si además es este No sé qué pasa con los putos servidores Monty conmigo en... En ciber No Hermano Vaya falsidad En ciber, tres tíos Es de main O sea, el rappel Muy bien No, en ciber Está holding Tío, es que sabe Pasillo, pasillo Uno Muerto, Monty Muerto, Monty Se te puede curar, ¿no? Voy a intentar rotario Me tengo el defu en escaleras Sí, puede Échete pa atrás, Alvio Échete pa atrás O está en rappel Ah, aquí está en rappel Sí, sí, si está en rappel no me das caso Yo no la veo, eh Yo no la escucho Yo no la escucho en rappel, eh Aguanta Aguanta, Aguanta, Aguanta Me he matado a Walbur No, es que esta paleta está abierto Hay que reforzarlo No, no, pero que me ha matado a Walbur El defu está en las escaleras de mármol, eh. Tienen que ir para mármol sí o sí. Ahí en la sala esa. Están civil, el capi. Sigue ahí, me meto ahí. Están civil. Cuidado, fuga, cuidado, cuidado. ¡Oh, que ha salido ahí, tío! ¿Cuánta vida? No, eh, quita. Joder, vas de darle. O sea, está muy lugo. ¿Se habrá pirado? Igual se ha pirado, eh, sí. Se paga en contra de las bombas, está encuadrado. ¿Está adentro? No hay info. Lo cuchaste justo... Ah, vale, está ahí. Ya sé, de acuerdo. No sé si aquí o izquierda. Eso te diría que... Te tira un humo. Que coja el defu y se lo lleve, bro. Bueno... Se hace esa tontería, ¿no? Encima no había cojo el defu. Vaya, va sin el defu. Ya. Encima, en vez de tirar el humo al defu y coger y subir corriendo, se tira, tío. Te cojones. Ok, hay 804 rovers. He dicho que roameaba yo. ¿Estás poniendo barricadas? ¿Qué opcan? Ahora voy hasta abajo. Estos dropeando sois vosotros, ¿no? No sé. Hay un tío droneando por ahí fuera, bro. No llega de escáner. Está droneando fuera del Jägger, pero no llega de escáner. Cuba, si quieres pilla la... Pilla la mira, o... ¿Qué va a pasar, bro, tío? ¿Cámara de cuadrado, chicos? Algún... Fuera de ventana de área abierta, va a entrar. Vale. Está droneando. Buena, tío. Muy buena. Qué rápido, tío. Me carga piña el cabrón. ¿Por qué no le...? Niña. Feliz año. En... En área abierta. El capitão. Va a bajar marmol. No bajas haches, ¿no? No. Capitão, área abierta. Muerto. Capitão. Está el Slecht también por ahí. Cuidado, área abierta. Qué coño ha reventado la hache, tío. Ahí me lo puedes explicar. Eh, baja. Escadera azul, escadera azul. Baja. Pues si tenéis unos server y el Slecht baja a escadera azul, no tienes nadie, Mewel. Si quieres jugar a área abierta. Detengo si te van desde cafetería. Solo te ponéis por cafetería. Eh, te vas por cafetería, Mewel. Te va a escuchar reforzar la barricada. Aguanta, aguanta. A Sofía creo que se ha pirado. Sí, sabe que estoy ahí. Joder, me sale, no me lo creo. Los agonitos de atrás, eh. No, está... Joder, macho. El último pechea. Hoy el último pechea, tío. 60, 60. Está bastante. 54 y no tiene... Tenéis miro. No. ¿Dónde, dónde, dónde? Escalera de mármol. Que no lo tienes que piquear, cabrón. Dronea, eh. Si tienes Kapkan... Desde que te bajes, juega un poco más cagón, eh. Si tienes Kapkan puesto por ahí. Tenemos cámara. Tenemos cámara, eh. Sí. Se mete por tu izquierda, David. Aguanta. Ventana. Abrí la pared. Se ha metido, vale. Se mete. Detrás tuyo, David, detrás tuyo. Bomba justo. Bomba. Tienes que plantar o buscarte. Detrás, 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 detrás. Detrás, detrás, detrás. Detrás, ahí. Joder. Jajaja. Tiene cuchillas. Madre. En vez de pegarte una bala más, te llanta cuchillos. Hostia, menos mal que tiene los reflejos ahí rápido. Porque los acústicos no los tiene, desde luego. Joder, echo de menos este agujero de bala, eh. En la ventana. Ojalá volvís. Se tiran, se tira un cuadrado. Eso. Ah, vale. Uno aquí, en pin 5. Arriba en la puerta. Rappel en main. Cuidado, bro. Dronean larga. Se puede romper el tron, eh. El de oscuro que rompa el tron si puede. Ah, no. Vale, el lado se ha puesto el escudo en doble. Si tiráis un C4, os hacéis. Ahí voy, ahí voy. Voy a tirar un C4. Me pongo pin... Si me pingas... Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Muerta la... Creo que era la osa. Sí. Hay uno encima de la sombrilla, tío. No sé. Hay uno aquí, pin 5. Pues no, eh. Puta osa, tío. Hay thunder, ¿no? Eh... Uno fuera de open... Sigue uno injure. Es que no sabía que el sepo estaba... Sepo de... Ahí abierta. Puerta doble. Que sepo está injure, tío. Eh, no. Es que el sepo no está en la ventana, bro. Pensé que el sepo estaba en la ventana, pero no está en la ventana. Es un injure loyer. Yo no me entero de los injure. Cadera de mármol arriba. ¿Por dónde están? Suenan por Z, más o menos. Firo, si vas a... Eh, vete open area, bro. Que tiene gente en... En cyber, tío. Claro. Aguantad, aguantad, aguantad. Por ahí tiene que haber uno, tío. Os juro, tengo a peña. Vale, muerta. Capi, top de mármol. Quítate la habilidad y vete top de mármol. Pulse, pulse, top de mármol. Se están curando. Sí. Puta madre. Están todos en meeting. Los tres en meeting. Bueno, de abasto, tío, esta partida, eh. No sé qué pasa. Hostia. Están reforzando las hatches de Areberta. Y el rook está en Areberta también, pano. Pero ahí nadie a la chiche. Feliz año. Xima. Que eso, las hatches de main, si las queréis abrir el back, va a ser fácil. Vale, bro. Hay dos en área abierta. Podríamos pulsear los de área abierta. A ver. Están aquí. ¿Están? ¿Están? ¿Están FK? ¿Cuál? Sí, está FK. Ah, no. Se ha movido ya. Vale, se ha tirado. Rook en área abierta. He mejorado la víctora Rook también. Hay frost, ¿vale? La frost sí que está FK, eh. Míralo. ¿Dónde está el Rook ahora? El Rook de Areberta. Y bueno, ¿qué parte? Sigue en área abierta. Se va... Hacia... Se va... Hacia... Se va... Hacia... Se va... No, no, ya. Va hacia cuadrado abajo. Llave, punto. Yo creo que estaba romeando. No, vuelve. Sigue en área abierta. ¿Cómo vas, Albion? Te voy a quitar la mira en breve. Aquí, el Rook. Rook en pin 5. Servidor urbano. Cafetería ese, tú. Vale. Me ha abierto la mira, ¿vale? Las dos. El Rook sigue por área abierta. El Rook está muy cuadrado. El Rook está muy cuadrado. Cuadrado. Una arriba a él. Va a subir, eh. Pero... Muerto el Rook. Vale, paneo. No, el Jägger está en punto. Mira también. El A no lo sé. La ELA... El Calma ese. El Calma ese. Antes hubo por su archivo. ¿Quién está muerto? A ver si me podéis mirar este drone. Que lo puse a... Hay un Jägger en bomba de B. Atrás de la bomba. Al lado de la ventana. Nada. El A en azul. Está el Jägger. El A en azul. Detrás de bomba está el... Del escudo. Están todos a punto. Oh... Están malos. La ELA... Este, Server, Saber. Se metió un punto. Punto, punto. Todos en punto, todos en punto. Míradme el drone de garaje, eh. ¿Tienes flash o algo para tirarme aquí? Nada. En garaje, ¿no? Nada, amigo. Nada. Cuando hagáis ruido, piqueo la mira de garaje y me... …llevo a... La esquina, la esquina, bro, la esquina. Hermano, en serio, tío. Mierda de posiciones, Juan. Ya que él va a tocado y la mira está fundida. Si me voy a comer una stun, nada, tío. ¡Dios! ¡Que puta mierda! ¿Podemos ganar alguna partida? Por favor, lo pido. No sé, yo creo que esto es Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!